Buenos días y gracias por venir a la convocatoria. Como comenta el rector de la Universidad de Valladolid, vamos a tener ahora la última reunión de coordinación previa a los exámenes de la VAO, que saben que comienzan mañana en Castilla y León, 8, 9 y 10 de junio. En esta convocatoria corresponde a la Universidad de Valladolid la coordinación de los exámenes junto con la Consejería de Educación y con las cuatro universidades públicas y, por tanto, celebramos esta reunión de coordinación aquí en su sede. Como ya hemos adelantado en algún momento, sabe que se estiman que se presentarán cerca de 10.800 alumnos a la VAO. El curso pasado fueron 11.059, un leve descenso de un 2,37%, 262 personas más o menos. Al igual que cursos anteriores, también nos hemos coordinado en cuanto a las medidas para que mañana las incidencias no existan, sean de forma segura las pruebas. En este caso, prácticamente se ha mantenido el mismo reparto de aulas que existían en anteriores exámenes, 48 sedes repartidas por todo el territorio de la comunidad autónoma, porque hemos querido dar también esa misma seguridad, en este caso, cuando ya la mascarilla ya no es obligatorio, pero sí que hemos mantenido la recomendación de uso de la mascarilla. En cuanto al distrito de la Universidad de Valladolid en la que nos encontramos, pues han sido 4.300 los estudiantes que se van a presentar. Y por campus, el número de matriculado es en Valladolid 2.532, le sigue en Segovia con 708, Valencia 632, Soria 476. Son estudiantes que se repartirán entre los 15 espacios que están previstos entre Valladolid, Valencia, Segovia y Soria. Volver a insistir una vez más en aprovechar esta coyuntura de la prueba mañana de la EBAU, en que volvemos a plantear y volvemos a celebrar los exámenes sin la asistencia de una prueba única en todo el territorio nacional. Es una pena, lo digo muchas veces, lo seguiré diciendo, es una pena que por parte del Gobierno de España no atienda esa reivindicación tan justa y tan equitativa de que exista una prueba única en todo el territorio nacional para atender a la mayoría de los estudiantes que lo están demandando, a las universidades y a las comunidades autónomas como la nuestra. Entendemos que es de justicia y no seguiremos y seguiremos insistiendo en la asistencia y la necesidad de esa prueba única. Un año más las celebramos con un modelo de optatividades, modelo que en los dos últimos años ha permitido que los alumnos de Castilla y León sean los segundos de toda España que más hayan aprobado la EBAU, concretamente un 97% de los que se presentaron aprobó la EBAU, pero eso no significa que cejemos en el empeño y en el intento de que exista una prueba única de la EBAU. Estos son los datos que queríamos manifestar esta mañana. Ahora tendremos la reunión en la que veremos si hay alguna incidencia o algún aspecto que tengamos que abordar, pero confiamos que igual que en anteriores ocasiones se ha desarrollado con total normalidad, esperemos también que a partir de mañana se desarrolle con total normalidad y solo nos queda que desear mucha suerte y mucho ánimo a los alumnos que se van a presentar y estoy segura que igual que en anteriores ocasiones van a tener unos magníficos resultados. Gracias. 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 Gracias.